Ah, vale, ejercicios de fútbol, digo, ¿qué coño? ¿De qué me estás contando, tío? No entendía nada. Pero quedan ejercicios de, ¿sabes? Académicos. Venga, va, vamos a continuar. Imagínate. Ok, a ver. Vale, tengo las de... Tengo estas dos, que es básicamente la misma. El juego es increíble. Es que es increíble. Vale, las dos me llevan a la central, ¿verdad? Vale, pues vamos. ¿Quién consigue quitarle toda la mierda a mi ratón será coronado rey de toda Inglaterra? Pero, tío, a ver, ¿tú qué haces cuando juegas? O sea, ¿cómo llevas las manos? ¿No te las limpias o qué? No entiendo. Venga. Siempre que puedes. No, no me pasé todas las misiones de los compañeros ni de loco. Algunas, pero todas no. Es que había compañeros que no me interesaban. Mira esto. No tiene sentido este juego. No lo sé. Ya veremos. Depende. No lo sé, no lo sé. Dije que jugaría como si fuera la primera partida en cuanto a temas de decisiones y todo esto. Y creo que es lo que haré. ¿A los roboces los podía hackear o algo? No me acuerdo. Vaya. Aquí no había hombres. No hay robots. Hostia, las máquinas expendedoras. Explorando un área. No me acordaba de que era el punto débil De hecho es que Estaba convencido de que aquí Había hombres En lugar de robots Luego investigo por fuera Máquinas expendedoras Te permitirá vender objetos En las máquinas expendedoras Los objetos restringidos de un vendedor Solo pueden adquirirse Cuando tienes suficiente reputación Con la facción asociada O bien un nivel 40 o superior de pirateo Ok De momento no necesito nada El campo de visión creo que lo tengo a tope O casi a tope Está el 100 y el máximo es 120 A ver A ver ahora Mejor o qué Pues demasiado igual A mí la estética es lo que más me gusta Del juego Sin duda Mejor A mí me da un poco igual No necesito nada Y vender Tampoco vendería mucha cosa Porque las armas las suelo desmontar Eso Increíble Vale Vale Ya no Yo cuando he visto que podía pillar cosas Digo Podré saltar también He tenido que tomar prestada tu copia De la guía de ingeniería mecánica Para jóvenes Gangueros La radio estaba chirriada Chirriando Perdón Y necesitaba la referencia He devuelto la copia Langar de reparación Caos por todas partes Mecanoides fuera de control Tiros Oigo gritos Olé Creo que eso era una pierna Me gustaría salir antes de tiempo Descuenten la tasa de delincuencia De mi sueldo Gracias En orgullo Formar parte De De la familia Ganga Spacer Vale Vale Nada Tampoco Muy relevante Lo mismo Vale Yo el fof Lo veo demasiado El fof No me gusta Lo veo demasiado A ver A ver Al 110 Mejor Mejor Vale Es que se veía como Con Mucho Mucho Ojo de pez Tío Ya Pero es que Antes estaba con mucho Ojo de pez Tío Lo veía Se veía Muy No sé Muy raro Ahora 110 Está bien Tu compañía te subió de nivel Y le puedes recibir Una nueva ventaja Ve a la página de la compañía De tu registro Y selecciona El botón Ventajas Para ver las ventajas Disponibles Vale Había una rueda Creo La música La música es la hostia La música es la hostia Vale Vale Pues voy a hacer Como he hecho Hasta ahora Al principio A ver A ver A ver qué ventajas Estaban bien Tengo estas dos Más carga Más carga Más velocidad Ah no Sí Todavía No puedo No puedo No puedo No puedo Este registro Este registro de acompañante Incluye todo Lo que necesitas saber Sobre tus Acompañantes Podrás consultar Sus talentos Estadísticas Efectos De estado Y equipo Para cambiar El equipo De tu compañía Selecciona El primer objeto Vale Vale Me acuerdo Ventajas Aumenta la salud De este acompañante Los enemigos Se sienten más amenazados Cuando reciben daño De este acompañante Por lo que son más propensos A atacarlo Por lo que son más propensos A atacarlo Vale Los enemigos se sienten Menos amenazados Cuando reciben daño Ok El talento Ingeniería Es más efectivo Cuando Parvati Está en el grupo Pues le subiría O la salud O lo de ingeniería Y creo que le subiría La ingeniería Lo de la ingeniería ¿No haría yo? Sí Yo creo que está Bastante bien Pues Morphy Aquí me dice Que no se puede revertir Pero no había un punto En el que sí que podía revertir Había como Una estación O algo así O algo De la historia Que te permitía revertir Morphy Lo que decía Que En la nave ¿Ves? Ya me sonaba a mí Que si te vas Al Al de esto De Al panel del horario Te dice Está el horario Obviamente Y pone Si le das en la imagen Pone Cuánto Estaba pensando Si le das en el horario Te lleva a un tweet Y Ahí está el horario Y pone Cuando haré Y IRL Es que yo no lo sé No me acuerdo Todo el horario Lo pienso El domingo O el lunes Por la mañana Lo hago Y ya está Y ahí está todo Lo digo Lo digo porque Es que puse un montón De paneles nuevos Y no dije nada Y Pues así Ya lo sabéis Si queréis saber A qué jugaré Y qué haré Cada día Está ahí Más que horario Es programación Pero bueno Pongo horario Porque Programación es como Es como muy repipi Venga Es que Es que es la hostia Es que Es que es Es que es la hostia Este juego En fin No sé Me mola un montón Vale Redigir suministro Estado de la central Vamos a ver el estado Central Este juego me recuerda Al Fallout Me dan ganas De jugar al Fallout Pero no quiero jugar Al Fallout 4 El Fallout más nuevo Es el 76 Pero claro Jugar al Fallout 76 Solo Si Si queréis jugar Por mí Podemos jugar O es que a ver No sé Ya veremos Tampoco Es cuestión Si Pero juguemos O sea Si tú juegas En el Game Pass Y nosotros En nuestra De esto De Bethesda No pasa nada Porque Podemos jugar igual Quiero decir Aunque tú juegues Desde el Game Pass Nosotros jugando Desde el Launcher De Bethesda Es lo mismo O sea Podemos jugar ¿Sabes? No es que haya servidores Exclusivos Ni mucho menos Que igual Jugamos una vez Al Fallout 76 Y luego nos hartamos Pues puede ser Pero al menos No sé Para quitarnos El mono O para quitármelo yo No sé Chester Higgins Qué cabezota Me lo encontré Trasteando Uno de los Mecanoides Así que tuve que Sancionar Lo leo rápido Me siento mal Por lo que he hecho Se lo confisqué Y estará encerrado Vale Igual Chester Higgins La empresa Ha estado Reemplazando A nuestros guardas Con automecanoides ¿Os suena de algo? Reemplazar a gente Con máquinas Lo que han dicho Por charlar Vaya ¿Os suena lo de Reemplazar personas Por máquinas ¿O qué? Ha ocurrido lo peor Los mecanoides Se han vuelvo locos Se han vuelto locos La ansiedad Es una reacción Comuna a las situaciones De peligro Causadas por los Bloqueos de seguridad Combata la ansiedad Con una botella Helada de cerveza Gravedad cero Gravedad Cerveza gravedad cero La cerveza Que acabará Con todos tus males Encima los alcoholizan Tío Madre de dios Que fuerte Venga Encima los alcoholizan A los trabajadores A vender la gráfica Pero Que gráfica Ah ok Bueno Luego cuando termine esto Le damos al lol Si queréis ¿Verdad? 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 No juegas al LOL El LOL juega contigo, ¿no? ¿Ves? Es que lo sabía, tío Es que ya no hay nada como conocerse No hay nada como conocerse O sea, la escopeta igual contra estos bichos es un poco una puta mierda, ¿no? ¡Está loca! Madre mía, para Bati ¿Voy bien a todo esto? ¿Vos? 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 Chao Tutuki Que te sea leve lo que sea que vayas a hacer Al próximo a ver si puedes estar por aquí Estamos prestando copia de aquí de Ingeniería Mecánica para dejarme de sangre Vale La tercera va la vencida efectivamente Eso suelen decir Ah, fuck Tío, que rabia me da no tener... ¿Qué opino de los gráficos? ¿Gráficos de qué? No me digas eso, Morfie, tío Yo quiero helados Tiro helado, tío ¿De el juego? No sé, están muy bien Pero bueno, tampoco son... No todos gráficos en los juegos Ok, información bastante irrelevante, pero vale No, 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 no No, no, a ver, quiero decir A cada uno le apetecen cosas diferentes en momentos diferentes, ¿sabes? Yo lo puedo entender Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo decir eso que decir, pues, yo que sé Me apetece una hamburguesa, ¿sabes? Tengo las armas bien Más o menos Guau Death Stranding, sin duda Me apetece, ¿sabes? ¡Suscríbete! Espera! ¡Ey! ¿Lo coges? Vale, esto no esta para allá, creo... Pero vamos a explorarlo un poco, a ver que nos encontramos. La última. No estoy segura de cuál es la razón. Lo que sé es que la decisión es final. Veo dónde está el problema de la decisión porque está bastante claro, me parece. No creo que debería cortar la fuerza de Edwater. Creo que sería genial. Me desculpe, eso solo salió todo en vez. Edwater está sufriendo. Hemos perdido trabajadores año tras año, y la corporación no se envía replacios. No hay casi suficiente Sultuna para limpiar nuestras vidas. Pero la ciudad tiene algunas buenas personas. Decentes, hardworking gente que vivan sus vidas la única forma de saber cómo. No. No merecen ser culpados. Disculpe, no quería decir algo así. Solo... Me sentí que tenía que decir algo. ¿En serio? Es decir... ¡Guau! ¡Gracias! No hay nadie que me ha dicho esas palabras en ese orden. Es la mejor, tío. Redirigir su ministro. Seguro que desea continuar. Continuar. A Frontemar o al laboratorio botánico. Laboratorio botánico. Laboratorio botánico. Venga. No se puede abrir esta puerta. Hay que salir por donde hemos entrado, ¿no? Que por cierto, ¿para quién hemos ido? ¿O sí? Ah, sí, 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 sí. No se puede abrir esta puerta ni que se les gusta. ¡Vamos! No se puede abrir el aire. ¿No se puede abrir? No se puede abrir, ¿no? No se puede abrir la puerta. No se puede abrir, ¿no? No se puede abrir, ¿no? Vale, esto creo Que se podía desactivar Desde aquí dentro Joder, los robots se volvieron Locos, ¿eh? Realmente Desactivar vallas de seguridad Let's go Espérate Vale 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 Ahora voy a activar esta, un segundo Claro Voy a activar esta, que no tiene ningún sentido Pero, a ver Estabas comiéndote un puto helado, cabrón Yo no tengo, tío ¿Sabes qué pasa? Que me duran nada los helados Pero nada, o sea, no puedo comprar helados Me duran nada, me los como en dos días Y como hacemos la compra cada semana Cada semana y media, una cosa así Pues estoy, pues una semana sin helados Estoy una semana sin helados, tío Es lo que hay Pero a ver, un segundo Que no entiendo No debería ir No debería ir al laboratorio Sellada Hostia, no me acuerdo de hacer esto, tío No me acuerdo de hacer esta misión, eh Es que los helados, poca broma Son el mejor invento de la historia de la humanidad Sellada ¿Cómo coño abajo, tío? No me acuerdo de hacer esta misión No sé dónde se baja Porque lo normal Sería Poder pillar el ascensor Pero está sellado No sé, voy a hacer la otra A ver Vamos a ver a Raid No sé No se me ocurre No se me ocurre otra cosa A ver, un segundo A ver si realmente se baja por aquí Quiero saber, ¿qué es mi piel churning? Edgewater ha sufrimido un cabalcade de desastres Plague, marauders, desertión Y tú wandaste en la ciudad Y yo estaba tan seguro Que nuestra suerte empezó a girar Nunca sabía cómo bien yo estaba Solo responde una pregunta ¿Por qué lo hiciste? Que lo hiciste en la ciudad en las manos de algún tránsito tránsito. Es mi culpa, y todos los Edgwaters están pagando por mi error. Lo que querías encontrar aquí, te recomiendo que te quede y quede. Tengo guardas postadas con órdenes de fuego en ti. Que me dejes en paz. Pues la intimidación ha servido. No me gusta usarla, pero... Pero ha servido, ha servido. De hecho, creo que la primera vez acabé a tiros, tío. Creo que acabé a tiros, tío. No estoy seguro. Sellada, cago en Dios. Vale. ¿Cuánto llevo de directo, por saber? Vale, yo quería jugar dos horas al de Outer Worlds, pero me parece que voy a jugar media horita más. porque es que me estoy muriendo de calor. O sea, me va a dar algo. No se puede estar aquí dentro. Tengo la puerta abierta, está todo abierto. Pero es que no se puede estar. Bueno, igual debería ir al jardín botánico a hablar con ellos, ¿no? Quizá. 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 No sé lo que hiciste para hablar un poco de sentido en Zoey, pero lo aprecio. Oh, eso es Thomas. Él me seguía por encima antes de que se quede la canaria. Nunca he visto el campo tan raro. ¿Es tu navegador? ¡Oh, mi estrella! ¡Es tan hermosa! ¿Tiene un nombre? ¿Cuál es tu modelo de conducción? Oh, Dios mío. Escucha a mí babbling. Cuando yo estaba en Edgewater, me sueñaba de volar en un barco real. Estaba trabajando en un real engine. Estaba en un propio equipo. Edgewater won't last another season without power, pero... ...si que no cambiara el hecho de que estoy indenturado a Spacer's Choice... ...compañe expectas me... ...back en mi post. ...compañe expectas. ...compañe expectas. ...compañe expectas. No he pensado que tenía la decisión. ...compañe preguntarte algo y puedes decir no. Pero... ...¿Puedo venir con ti? ...puedo encender tu engine. ...compañe. ...con los ciclos G-viveles de mis catalyzers y puedo mantener tu船 cantando. ...y si ever necesitas un par de ojos que veamos tu背... ...puedo hacerlo también. ¿Qué piensas? Me encantaría que vinieras conmigo, elige el camarote que te quieras, está seguro de que a Rey no le importará que venga asumiendo, me encantaría. Me encantaría. Es el mejor personaje, tío. Capitán. Puedo llamarte Capitán ahora. ¡Hah! Tengo un Capitán. Puto gordo, tío, no paras, ¿eh? ¿Qué? Capitán, he detectado que la ciudad de Edgewater está ahora sin poder. Te aprecio haciendo tu parte para deshacer su demise. ¡Qué insignia! ¿Esto? Ah, Apex Transportes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cierto. Joder, no me había fijado, ¿eh? Vaya vista, tío. Tengo un regulador de corriente, tenemos un regulador de corriente. La verdad es que no. Dónde preguntar. No meliche, Capitán. Tu habilidad para innesar, se demostra innos valientemente en el caso de tener una nueva enginalidad. Nuestra enginalidad está en el lado de ti. Dejado de la pesca de la carretera en la carretera en la carretera. Ok ¿Qué? ¡Ah! That's on account of how I never met her! It's hard to miss what you never knew. I don't ponder it over much. She was in another division of the Spacers Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. El contrato de trabajo de la madre decía que si tenía un bebé pertenecía a la empresa. El contrato de trabajo de la madre decía que el universo es una máquina que se ejecuta por la ley. Las máquinas reales han agarrado el olor, borrachos y frijos. Puedes ver que han visto el manejo, que han sido usados por la gente. La máquina Vicar sees es una que nunca ha sido ejecutada. No es para las personas que vivan. Es algo en la mesa de museo, bajo el olor. Mi personaje es otra cosa. Eso ya no lo sé. Tendremos que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Gracias. 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 Vale. He dicho que estaban en las dependencias del capitán. El sudario holográfico. El sudario holográfico. El sudario holográfico proyecta un disfraz sobre tus acompañantes y tú. Ah. Ya sé lo que es. Que os permita acceder a zonas. Vale. Ya me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Perfecto. Estupendo. Pues vamos hacia... Hacia donde sea que esté la tal Gladys. Está en la Pionera. Ok. Este es el mapa del sistema. Aquí puedes ver todos los planetas del sistema, así como algunos lugares de interés especiales que irás descubriendo. Puedes volar con tu nave cualquier localización que hayas desbloqueado, aunque algunas plataformas de aterrizaje requieren códigos y claves especiales para poder usarlas. Viajar a otros planetas es extremadamente peligroso, se recomienda a todos los empleados que se queden en sus casas o lugares de trabajo. Podemos desembarcar, estupendo. Pensaba que, quizás, me hubiera comprado un meter. Si tienes tiempo, solo cuando se va, quiero decir. No tengo mucha experiencia en arreglar actuales aeropuertos. Espero que no puedes en Borstin Beans. Ella me enseñará todo tipo de cosas. Gracias, capitán. Estaré seguro de que lo haré tu tiempo. ¿Quieres hablar de algo más? Vamos a ir con los dos, ¿verdad? Vamos con los dos. Segundo. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿no es esto maravilloso? El capitán ha hecho algo para llegar a la parte de la pared. Ahora, espérate, esto no es el final del mundo. Probablemente. Quieres hacerlo con Udam Bedford, nuestro representante de la pared aquí en Groundbreaker. Su oficio está ubicado por la pared de la promenad. Es brillante como un comodo de Byzantium. No se pierde. El acceso a esa información está encima de mi tasa de pagos. Y he bajado tres promociones, así que se mantiene así. No debería mencionarlo. Pero, ¿qué diablos? ¿Esto aquí, empoderando tu船? No pasa mucho. La pared sabe que no nos llevamos muy amablemente a sus interferencias en nuestras operaciones. Si tuviera que tomar una cuenta sobre por qué, tienes que arreglar a alguien importante. No voy a mentir. Estás en una pared. Pero, eh, Udam es un... interesante. ¿Y a todos? ¿Para que todos pueden venir a la pared si se juegan los cartes bien? ¿Para que la verdad no es la primera vez que el ship se ha sido impounded? Seleccionó que se ha cambiado rápido. ¿Para que no estará en esta pared por mucho tiempo? Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Wanda Dorsett over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? Is there anything else I can help you with? The fence? You'll find her and the rest can go. On your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. He's friendly enough unless you speak ill of the board. Get the sense he doesn't care for Groundbreaker much. Not that he would, being a board man and all. He's our liaison. Entiendo. Really likes his cereals too. Maybe a little too much. Bit of a weird bird all told. Don't see what's so wrong about liking cereals. They're fun. Udam takes it to an unhealthy level. You noticed, huh? They can't abide an independent township, especially not one they gotta depend on. We're the first and last stop out of this colony. All their interstellar freighters come through us. And we skim a few bits off the top and manifest processing fees with everyone. Folks around here will bluster that the board hates our freedom. But really? They know we can stop their out system shipments anytime we like. And that terrifies them. And the ship is ready to pack a galvan and repair the questionnaire. So we can help them. Put them together to be able to work with your labyrinth and the garbage! We can't see anything else. Do you mean the heat? Sure. We could make them fix it. But what would they do in retaliation? They got assault cruisers gunships and a handful of mining operations at their fingertips. we push him too hard maybe they decide we'd be better in 10 trillion little pieces, or they cobble together a new groundbreaker and put us out of business the board wouldn't do that would they? the board is necessary to provide order to the colony they believe it's their prerogative to overrun you but whether you allow that is up to you it's a tough line to walk, no doubt about that but we may do alright so far anyway yes, groundbreakers is the only real independent port besides us, there are just traders and wildcat miners it seems like every year the board's offices get bigger and their ships take out more of the landing base haven't seen nearly as many tramp crews this year sure thing venga a ver, es que creo que me han dado como un montón de misiones tío esta es la de Parvati, ok esta es la secundaria y aquí tenemos que hablar con Udon Bedford gladis Udon Bedford gladis Udon Bedford he picked up this weird signal the other day it was coming from Monarch try not to be distracted by the glare of the adverts lots of unsavory types go back to Byzantium, you gold-plated I'm just going to hang out try not to touch anything ah, yes Wheeler messaged me you were coming you must be the captain of the unreliable a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne and you are not he has something happened to my favorite scruffy freelancer oh no, this is terrible my dear friend, what devilry is this? and whose miserable fever dream am I trapped? oh, Alex there were so many arguments we'd yet to have he was my dearest friend my only friend you have his ship, you must know that picture of us on the promenade me hugging him him wincing I keep a copy beside my bed did he? ah, that's just like him such a sentimental man tell me how did he die? no how dreadful that was always Alex's greatest fear, you know devoured by those fiends becoming one with their... their droppings huh? huh phineas wells I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony did Alex tell you where wells might be anything at all? you haven't read the posters? he's a terrorist, a thief, a madman it's really in the colony's best interest that we stop him before he does further harm that's... that's... that's just terrible news law what am I going to do now? the board will have my head oh, I'm sorry this is terribly unprofessional of me is there anything else I might help you with? it's personal business I'm afraid miserably, terribly personal information on the whereabouts of Phineas Wells would go a long way it's... well it's my white whale, I suppose it's fine, really it's perfectly fine I understand now, if you've nothing else, please see yourself out I'd like to drown myself in work I was hoping for a word if I could trouble you for a moment of your time while we're on the groundbreaker I may have an idea for how we could find a translator I've been thinking on that there's a former so... infamous philosopher scholar who fled Terra 2 some years ago he's an expert on Bokonu he's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale if anyone in this colony could translate that book it would be him that's a good question fortunately, we're in the perfect place to start this is where I'd go if I wanted to get off Terra 2 great place to pick up a ride to Hephaestus, Scylla, even Monarch all I need is access to a data cartridge from the security terminal their easily hackable system keeps a registry of all crew manifest for both arrivals and departures I'll come the last six months of departure manifest to track the philosophers off world destination thank you, Captain thank you, Captain a stranger come knocking on a poor old woman's door you here for a particular reason? or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? made without a single natural ingredient or an oven just like store-bought those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board you and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction lucky for us, Groundbreaker's a free port we're outside of the board's control for the time being, at least now, I only have the one nav key and they're hard to come by these days it won't be cheap if you find yourself lacking in the bits I might have an opportunity you'd be interested in what? 10.000 bits? Phineas, that old kook he was quite the dancer back in his prime did he tell you? real light on his feet real light on the wallet too he still owes me a small fortune laws maybe I should charge you double well I find I'm in need of a ship captain with a little more of flexibility might be this could help out the groundbreaker as well as earn some bits but if you've got qualms do you know Edna over in engineering? sweet as a pea that one on occasion she'll pass along transmissions I might find interesting she sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the groundbreaker's comm array curious thing is it came from an outpost called Roseway and Auntie Cleo abandoned that place years ago you've got an ear for intrigue and a nose for bits I like that here's a copy of the SOS recording complete with the coordinates if you should find a secret worth selling might be I could find a buyer corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors the more we got the corpse fighting each other the less time they got to meddle in our affairs don't forget to come find old Gladys when you're done any time sweetheart you know where to find me here take a candy with you ok nada mal al vicario le puede mejorar talento pirateo venga pues darle esta no verdad todavía no ok a ver un segundo misiones a ver compra la Gladys una clave de nave vale voy a activar esta oh lol esta es Halcyon DOOM vamos a... misiles purple fairy crunch vale Puto aquí dale pues aquí lo dejamos aceptar puto Gracias por ver el video.